Y yo que credebo un tomo de mi albando al quesito Y que abrigo estrosando la volta Si yo so que hay un pico romero Y que hay arrepentimiento y acercaradero Mas la resta es pertenencia y esa Y yo se aguante a pintor pude unas casas Y venderá La muerte muerta tanto i cuari Y que vaciando los mis mares Mas la resta es pertenencia y esa Y yo que hay un pico romero Y cuando el cráno te irá Y que vaciando los mis mares de mi Y el fijo de mi bingo de la frantera y eso en la boca y mi fanci Y si yo so que no se debería git No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.